Viene una mota, bebe. ¿Ves? Esa es ataja, bebe. Pero, espera a ver si se ataja esto, bebe. Ya salió. Bebe. Esta es más grande, sí, bebe. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno. Esta es más grande. Y ya salió. Están saltando a la higiene. No sé, sí, está. E. No sé, sí, está. No sé, no se va a ir. Y ya salió. No sé, no sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Se paga el auto de 1.000 grados Mucho sol Otra pira ¿Ves? Mayo Palermo Palermo Salto mira una mota pero quien va a agarrar pe la cita la cita la cita la cita La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Acá están las lombrices, acá están los gusanitos de tierra. ¡Wow! ¿Ya? Y acá voy a ensartar. Deja la suerte, si no. Ya, ya. Ahí está. ¿Se ha metido ese bote o hay otro? ¿Ese bote se ha metido? Otra caguara. ¿Ves? ¿Ves? Puro pirón, ¿no es? No, 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 no. No, no, no tenés reglas, no tenés reglas. Está que habla y habla se pesca Está que habla se pesca Está que se pesca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!